Mucha gente espera la Navidad, para luego celebrarla. Y ellos piensan que todo es fiesta y mucho más, entre medio de regalos. Pero no se han dado cuenta en realidad, que hay un solo regalo que es real. Fue un niño que en un pesebre nació, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y José y María entraron allí, para proteger al niño. Mientras Dios supervisaba que nada malo le pasará a Jesucristo su hijo. Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su hijo fuera salvo. Es Jesús la Navidad, es Jesús la Navidad. Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su hijo fuera salvo. Los pastores que velaban el rebaño y guardaban las vigilias de la noche. Allí se presentó ante ellos, un ángel que les decía, traigo nuevas de gran gozo. Es Jesús la Navidad. Es Jesús la Navidad. Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su hijo fuera salvo. Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su hijo fuera salvo. Dios mandó ese regalo, también se presentó como infiel. Dios mandó el pañe. acostado en un pesebre pero en ese mismo momento una puesta celestial alababa a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y una buena voluntad que reinen todos los hombres porque ese lindo regalo que se llama Emmanuel que es ese Dios con nosotros y es Jesús la Navidad Aleluya Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su Hijo fuera salvo Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su Hijo fuera salvo y es Jesús la Navidad es Jesús la Navidad Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su Hijo fuera salvo y es Jesús la Navidad y es Jesús la Navidad Aleluya Aleluya es Jesús la Navidad Dios mandó ese regalo para que todo ser humano por su Hijo fuera salvo la gloria del Señor Amén Dios le bendiga